¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente todos reunidos. ¿Cómo te ha ido? ¡Muy bien, Magui! ¡Qué bueno! ¿Y a ti, Lulu? ¡Genial! ¡Qué bueno! Ahora nos acompaña nuestra amiga Regina. ¿Cómo has estado, Regina? Bien. ¿Feliz? Todos estamos felices. Estamos muy contentos el día de hoy de compartir contigo una gran noticia. A partir de este programa y en adelante, vamos a estar interactuando todos juntos para que tú puedas bajar las clases que hemos estado presentando en nuestra cuenta de Facebook. ¿Qué es? Ministerio de Arbolitos de Justicia. Y estarán todas las clases descargables para que tú puedas compartir con nosotros, igual que esta que ya dibujaron los niños y habla acerca de la vida de Jesús. Estamos contentos porque hemos recibido muchos mensajes de todos ustedes y hemos estado viendo todas las cosas que te interesan, todas las cosas que tienes ganas de compartir como nosotros, como ella que vino hoy a visitarnos con su globo y todo y estamos felices. Te damos gracias porque nos has seguido todas las semanas y hemos estado al tanto de presentarte todas las cosas que te están interesando. ¿Verdad que sí? Sí, bien padre. Está bien padre todo esto. Y tú, Lulu, cuéntanos. Me encanta saberlo. Claro que sí. Ahora, todas estas clases que vamos a compartir las puedes guardar o las puedes pedir aquí en la iglesia Árboles de Justicia de las Naciones que están en 18 y 19 en Chihuahua para que compartas con nosotros y vayamos creciendo todos iguales sabiendo una misma cosa. ¿No es genial? Sí. ¿No es genial? Bueno, amiguito, quiero contestarte a ti un mensaje, Panchito. Vamos a decir que era Panchito para que sepas tú. El otro día me escribió un amiguito preguntándome si la película que estaba en el aire acerca de Noé era real. Entonces, pues claro que yo me puse a buscar en mi Biblia, como todos nosotros lo hacemos. Te aconsejo a ti también, amiguito, que lo busques y leas para que tú conozcas toda la verdad y todas las grandes cosas que sucedieron también en ese tiempo. todas las necesidades que tengas de saber algo nuevo nos las puedes seguir compartiendo en nuestro cuenta de Facebook que es Ministerio de Arbolitos de Justicia para que podamos estar en contacto contigo. Gracias por todos tus saludos. Gracias por todas las cosas hermosas que nos dices y qué bueno que ha sido de gran bendición en tu vida compartir este tiempo con nosotros. Todas las semanas seguiremos aquí. Recuerda bien bajar tu enseñanza de todas las semanas para que no te quedes sin hacerlo en tu casa y estamos contentos de haber estado hoy contigo en este programa de Arbolitos de Justicia. Nos vemos la próxima semana. ¡Digan todos adiós!